buenos días a todos los seguidores de mi canal hoy estoy por acá en una de cocinero porque yo tengo cierto dote amateur de panadero y dejemos en claro que yo no soy profesional de la panadería pero ya tengo varias recetas que he logrado conciliar y quiero compartirla con ustedes una de éstas es la tradicional piñita venezolana y les voy a mostrar una pequeña receta mía que yo utilizo que se me da bien y la quiero compartir con ustedes les voy a dejar paso a paso todos los ingredientes se los voy a mencionar en la caja de comentarios para que ustedes puedan realizarla si se animan pero quiero que presten bastante atención y que le pongan bastante ganas para lograr sus propios pasos si lo quieren realizar ustedes van a necesitar 500 gramos de harina todo uso para los que me están viendo desde otros países ustedes cuentan con lo que es la la descripción de fuerza de la harina un 0 20 30 40 nosotros en venezuela en nuestro país no determinamos la harina a través de ese grado de fuerza pero si una harina se consigue con mejores propiedades que otras pero en este caso como no lo estoy haciendo para nada profesional traten de que la harina sea harina sin leudante es decir harina todo uso se le llama en mi país 500 gramos de harina todo uso van a necesitar 165 gramos de azúcar van a necesitar no 120 gramos de azúcar van a necesitar 165 gramos de agua van a necesitar disolver 6 gramos de levadura seca o 12 de levadura fresca yo trato de trabajar con levadura seca disueltas en una cucharadita de azúcar y 30 gramos de agua que pasa ya yo la tengo fermentando yo trato de fermentarla antes y se lo recomiendo a las personas que de manera empírica quieren realizar este tipo de pancito para que sepan que la funcionalidad de la levadura esté correcta dado que si la levadura te muestra esto después de algunos minutos de haberla disuelto en agua ella tiene que tomar este aspecto si ella se activa le va a mostrar este aspecto van a tomar 6 gramos de sal yo tengo por acá margarina esa la vamos a utilizar más adelante pero la margarina son 30 a 35 gramos lo que yo recomiendo para esta receta van a utilizar un huevo van a utilizar una cucharada de leche van a utilizar una cucharada de anís en mi país venezuela es conocido como anís y todo dulce no sé cómo es conocido en su país tengo un polvo que yo utilizo que acá se llama vainillín lástima que youtube todavía no da la propiedad de olor es un químico saborizante él sabe como a mantecado y tiene un olor bastante característico yo lo uso poco pero si lo uso y estas dos esencias una es mantecado y una es mantequilla ellas no son estrictamente necesarias pero se los recomiendo que la usen para no hacerle perder más tiempo igual todos este tipo de ingredientes lo van a conseguir en la caja de comentarios vamos a unir los ingredientes y comenzaremos con lo siguiente hay personas que unen todos los secos y después le agregan lo que es los líquidos yo por recomendaciones de amistades que si trabajan con panadería y para que el proceso se facilitara lo que hago es disolver la azúcar la medida de azúcar en el agua y allí le coloco lo que es el uso de las vainillas voy a colocar la vainilla o las esencias mejor dicho en el líquido y voy a batir el producto y ahorita vuelvo para que continuemos con el proceso ya coloque una cucharada de cada esencia con la azúcar en el agua antes mencionada y voy a tratar de disolver lo más que pueda todo esto para que sea mucho más fácil el proceso de amasado que pasa en el amasado de de panes dulces todo lo que el proceso de panes dulces siempre es mucho más complejo el proceso de amasado por la azúcar la azúcar hace que el proceso de amasado sea más complejo entonces este proceso de disolver la azúcar en el agua lo que te va a facilitar un poco más todo el trabajo yo no voy a decir que este es el proceso perfecto ni me voy a meter con nada de eso simplemente les doy lo que a mí me ha funcionado de manera más efectiva tampoco voy a contradecir a los que sean profesionales de esto ni mucho menos porque yo no lo soy pero he aprendido que no hay una sola forma correcta de hacer las cosas en este caso van a encontrar profesionales de la panadería que le van a decir que junten todos los secos hagan el volcancito y después le agreguen el líquido y eso también les puede funcionar entonces yo lo hago de esta manera entonces mientras tanto vamos a agregar la sal que es el otro seco que queda es decir lo voy a hacer de esta manera yo agrego la sal de una vez hay personas que agregan la sal en el proceso avanzado ya este proceso yo del vainillín utilizo aproximadamente esta medida no lo peso pero insisto este es una receta que ya yo conozco y al ser una receta que ya yo conozco yo lo utilizo de esa manera porque se podría decir que esta receta ya yo la conozco bastante bien entonces yo les recomiendo que revuelvan bastante para que se disuelvan todos los ingredientes se junten ya cuando ustedes lo tengan así colocan una cucharadita de el anís también le coloco una cucharadita y una cucharada de leche una cucharadita de anís una cucharada de la raza de leche y aproveche el espacio del corte para colocar el huevo en una tacita el huevo que vamos a utilizar yo trato de colocarlo en una tacita porque esto te va a servir para dos cosas bate un poco el huevo antes de colocarlo acá y descartas de una vez que luego se encuentre en perfectas condiciones para que no te va a dañar los ingredientes sigo revolviendo aquí revuelvo rápidamente para no perder más tiempo de las semillitas y la leche se junten en todo el proceso y en este momento vamos a hacer la reunión de todos los ingredientes entonces yo normalmente coloco la levadura porque aprovecho los ingredientes líquidos para terminar de limpiar el envase lo coloco aquí termino de aprovechar el envase el envase coloco aquí voy uniendo todo esto uno todo esto lo que voy a usar del huevo después de batir el huevo coloco el huevo en la mezcla y y como les digo yo intento limpiar todos los ingredientes para reducir el reguero y ya coloque todos los ingredientes en mi mezcla en este caso ya voy a proceder a terminar de unificar todo pero mientras yo termino de esto voy a hacer un corte para utilizar ambas manos y continúo cuando ya todo esté más o menos listo cuando usted obtenga esta consistencia ya llegó el momento de meter mano en el envase usted va a tratar de juntar todos los ingredientes de esta manera limpia bien el envase donde usted estaba realizando la preparación y en este proceso usted va a amasar durante aproximadamente 3 minutos yo le recomiendo aproximadamente 3 minutos la forma en la cual usted va a amasar la forma en la cual usted va a amasar es algo simple de esta manera usted lo que está buscando es que todos los ingredientes tomen una consistencia única que todos los ingredientes se unifiquen y la misma masa les va a indicar cómo va el procedimiento si hago pequeños cortes en el vídeo es porque estamos realizando una grabación que implica alto consumo de almacenamiento y tenemos la posibilidad de hacerlo pero luego va a ser más costoso que el servicio de internet pueda subir el vídeo y este proceso de amasado en su totalidad lleva aproximadamente 10 minutos ahora a mí no me gusta hablar del tiempo porque puede haber personas que tengan un poco más de fuerza dependen también factores como la temperatura y eso va a facilitar el proceso en la que ustedes van a terminar su pancito vean cómo va el proceso de amasado vean la contextura de la masa no está lista ni mucho menos pero lo que yo quiero mostrarles es cuál es la consistencia que ustedes están buscando para pasar al siguiente punto no menos importante y el siguiente punto es colocar la margarina yo lo hago de este modo yo abro la masa tomo mi peso coloco la bandeja taro para esta receta yo les recomendé 30 gramos puede ser de 30 a 35 tenemos 31 gramos en la receta ustedes van a proceder a colocar la margarina envuelve la margarina con la masa y esta es la manera en la que van a continuar si en este momento la masa se les torna pegostosa no se asusten sigan amasando esta parte yo no se las voy a cortar porque esta parte se complica un poquito hay personas que se asustan se estresan a mi me pasó cuando yo inicie esto de los pales pero quiero dejárselas para que ustedes vean como este desastre si usted continúa amasando se puede solucionar y te ramos te ramos te ramos y Gracias. 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 En este punto, si ustedes ven, ya el proceso se está facilitando. ¿Qué no queremos? No creen en estos mitos de agregar más harina, ni agregar más nada. Simplemente tienen que amasar. Miren. Gracias. Desastre corregido, no hay magia, no hay edición, no hay nada. A partir de aquí, ustedes tienen que amasar aproximadamente 8 minutos, 7 minutos. Posterior a los 8 minutos de amasado que yo les recomendé, la masa debe tener más o menos este aspecto. Un aspecto bastante liso, en mi caso ya se ven este tipo de burbujitas, pero lo interesante es que la masa esté lisa. Hay pruebas de panaderos, pruebas de pantaleta, pruebas de elasticidad en la masa, donde si estiras la masa no debe romperse. Pero para ello la masa también necesita relajación. Yo les recomiendo que tapen la masa durante unos 10 minutos, la dejen reposar y luego proceden al armado que yo les voy a mencionar. Previo punto, masa reposada, bandeja enmargarinada, enmargarinen la bandeja y vamos a proceder a sacar raciones de 40 gramos. Yo les recomiendo 40 gramos si las quieren pequeñitas. Pueden ser de 60, 65 si las quieren medianitas grandes. De esta receta salieron 22 porciones de 40 gramos. Aquí están, este no cuenta porque este es un mini de todo el proceso. Yo les voy a mostrar lo que es el armado del pan con ciertas bolitas para que ustedes sepan lo que van a hacer. Lo siguiente que yo les recomiendo es en un envase azúcar. Azúcar en un envase y ya van a ver para qué. Aquí no van a necesitar huevo ni nada para pintar. Ustedes toman una porción, si gustan, para que mientras ustedes toman práctica van a apenas mancharse con margarina. Toman la bolita y van a, hacia adentro van a porcionar la bolita. Luego que ustedes obtengan más o menos esto, terminan de porcionar con los dedos hacia adentro. Ya les va a quedar más o menos una semibolita. Bolean sobre una mesa o sobre una superficie lisa. Ya cuando tengan la bolita terminan de cerrar abajo. Automáticamente así como está la van a sumergir en azúcar, 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 azúcar. Azúcar. Y la van a colocar sobre la bandeja. Así van a hacer con cada una de las bolitas hasta que esté listo. Cuando yo finalice mi proceso les voy a dar una pequeña muestra. Y este es el proceso final luego del armado. Vean que ya está en el cuadro de los 22 pancitos. Este es el aspecto con el azúcar encima y todo. No se preocupen si el azúcar se cristaliza un poco más. Este es otro tema complejo. Muchos panaderos recomiendan dejar reposar el pan hasta que dupliquen su tamaño. Yo les dejo, vean el espacio que yo les dejo entre los pancitos. Cabe destacar que estos son de 40 gramos, no se les olvide. Yo lo dejo normalmente 2, 3 horas. Depende de otros factores como por ejemplo la temperatura. El pan dulce no se tapa. No se tapa para que el mismo estado del clima va a hacer que esa conchita se endurezca. Y eso va a dar un aspecto específico cuando se hornee. Este pan va a ir luego de 2, 3 horas. Cuando finalice su etapa de crecimiento. Va a ir exactamente así al horno. Luego del proceso yo les voy a mostrar el aspecto terminado del pan. Mi gente ya pasaron los 20 minutos de precalentamiento del horno. 180 grados por 20 o 30 minutos. ¿Por qué digo 20 o 30 minutos? Todo va a depender de la calidad y capacidad de su horno. Normalmente los panes dulces se hornean a baja temperatura. Entre 160 y 180 grados centígrados. Pueden promediar 170 por 20 minutos aproximadamente. Lo que les va a decir y lo que les va a indicar si su pan está correctamente listo. Es que estén totalmente doraditos. Ellos te quedan en un término doraditos y bien bonitos. En este momento entrando al horno al final del proceso les muestro el resultado final. Mis intenciones no era romper alguno. Pero yo sé que esa es la parte que a ustedes más les gusta. Se recuerdan el pancito que yo hice con lo que restó de masa. Están recién salidos del horno. Este quizá no quedó exactamente igual a esto. Porque este pesó menos cantidad. Por tanto este se deshidrató más que estos. Pero yo lo voy a romper. Porque a ustedes les encanta la prueba de cómo queda la miga. Y este es el resultado. Tomen en cuenta que hasta me estoy quemando. Tomen en cuenta que están recién horneados. Pero esta es la calidad de la miga del pan.